La tarea de poder llevar adelante este relevamiento de aquellas personas que son titulares del programa Potenciar. Esto realmente consideramos que es una tarea por demás importante que va a dotar al gobierno provincial, pero fundamentalmente al gobierno nacional, de datos. Datos de las personas vinculados al perfil laboral y al perfil social de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que se va a relevar en estas tareas? En definitiva, queremos saber qué hace aquel titular del programa Potenciar. Nosotros tenemos una experiencia ya desarrollada desde el gobierno provincial a través del programa Vincular, donde comenzamos a interactuar con los más de 3.500 titulares de este programa que tenemos en el seno de la unidad de gestión del gobierno de la provincia. En este caso, a partir de ese monitoreo y a partir de que comenzamos a interactuar con ellos, nosotros nos encontramos con titulares de este programa que tienen carnet de conducir, que tienen alguna actividad, que son algunos oficios que son albañiles, que son metalúrgicos, muchos de ellos tienen el secundario completo, algunos son estudiantes universitarios. Digo, nos encontramos con información realmente muy rica, a partir de la cual elaboramos ese perfil sociolaboral de cada uno de ellos y que claramente lo queremos vincular al sector privado. ¿Cuál va a ser la evolución del registro sobre el programa Potenciar Vincular? ¿Van a mantenerse vigentes? ¿Cómo se va a trabajar? Sí, nosotros toda la información que tenemos del programa Vincular la vamos a volcar a este trabajo que van a hacer los estudiantes universitarios, porque consideramos que hay una base de datos importante, pero claro, por fuera de nuestra unidad de gestión hay muchos más titulares sobre los cuales va a trabajar la universidad, lo que de alguna manera jerarquiza y da mucha transparencia a este trabajo que, como decía, recién tiene que ver con un relevamiento a una cantidad considerable de titulares de este programa.